¿Vale? Entonces, démosle inicio a la charla del día de hoy, WebAssembly en todo, en todas partes y al mismo tiempo. ¿Alguien de aquí ha utilizado WebAssembly? ¿Uno, dos, tres? Esperemos que después de esta charla sean más personas. Así que, antes que nada, les dejo este QR. Ahí me pueden encontrar. Pueden encontrar también esta misma presentación y las demos para esta presentación. Así que, si le quieren echar un ojo, les recomiendo que lo puedan escanear en este momento, antes de que iniciemos. Tres, dos. Si ven por acá, traigo un par de obsequios para los mejores portados de la charla. Son algunas bolsas de café guatemalteco, distintas regiones de Guatemala, van a estar sorteados. También les están entregando un pequeño souvenir, parte de la charla también. Les agradecería que se lo puedan poner para la charla. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces, porque yo sé que todos tenemos hambre aquí el día de hoy, creo yo. Mi charla empieza por allá, por el 1951. Yo creo que la mayoría de aquí no había nacido. Y si hay alguno que ya haya nacido, por favor, que alce la mano con Assembly. Assembly, el lenguaje de bajo nivel, que ha odiado por muchos, amado por muy pocos. Principalmente creado por infraestructuras específicas de computadoras. Normalmente lo utilizamos cuando queremos que un programa corra tan eficientemente como sea posible. Ese lenguaje se mira algo así. Yo creo que hoy en día ya nadie quiere programar en eso, a no ser de algunos cuantos locos que les gusta programar todavía en microcontroladores. Saltamos 20 años en el futuro a C 1973 aproximadamente. C, uno de los lenguajes más utilizados de todos los tiempos. Y principalmente un montón de software se ha escrito en C debido a ello. C, se mira algo como esto, ya un poco menos extraterrestre, un poco más darwiniano, por ahí dirían. JavaScript, otros 20 años en el futuro. Que principalmente creado por Netscape porque ellos querían algo tan popular como Java. Por eso le pusieron JavaScript. Ese mismo año sale Internet Explorer. ¿Y qué quería Internet Explorer? Quería hacerse con ese mismo impulso que llevaba Netscape. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Copiaron muchas de sus funcionalidades e integraron JavaScript a su browser. Y por ello es que se dice que hoy en día es tan popular JavaScript. Un poco parecido a C. Otros 20 años en el futuro, Assembly.js o Assemble.js 2013. Un subset de C, perdón, de JavaScript. Lo cual nos permitía, pues, precompilar código estáticamente tipado, como lo puede ser C, para ejecutarlo sobre la web. Ese lenguaje se me llamaba algo así. Si pueden ver, es un subset de JavaScript. Es JavaScript que corre dentro de su browser, pero está especializado para ser más rápido y performante. Si pueden ver, usan algunas librerías, perdón, algunas definiciones para el uso de memoria, como un array. Y de ahí, pues, sale esta charla que es una de mis grandes inspiraciones. The birth and death of JavaScript, o el nacimiento y la muerte de JavaScript. Se las recomiendo 100%. Véanla. Mi charla es, por así decir, una sucesión de esta. Me inspiró bastante para crearla. Y bueno, llegamos al punto por el cual estamos aquí. WebAssembly, Everything, Everywhere, All at Once. Todo en todas partes al mismo tiempo. Y ahorita vamos a entender por qué todo en todas partes al mismo tiempo. Estar directamente relacionado con la película. Obviamente, mi nombre es Alvin Estrada. Me pueden encontrar como AdaWolfs en virtualmente cualquier lugar. No soy un experto, pero yo sí le entendí a la película. Y si ustedes lo entendieron, espero que les guste el día de hoy. Y bueno, parte uno. El todo. ¿Qué es ese todo? Aquí es donde preneo explicarles un poco sobre WebAssembly. Yo creo que hay varias personas aquí que no están del todo claros. Dicen, ¿será para la web? ¿Será para fuera del browser? Etcétera. Mi idea es poderlo desmitificar hoy el día de hoy. Y bueno, WebAssembly, unos cuantos años de SMGS, es literalmente la evolución del mismo. 2017, principalmente creado por nuestros amigos de Mozilla. ¿Y cómo se define WebAssembly? Pues principalmente es un formato binario para una máquina virtual de pila. Para los que no conozcan qué es una máquina virtual de pila, es una máquina que ejecuta sus instrucciones como fuera una pila. Conforme van entrando las va ejecutando. Fue diseñado para ser principalmente portable, seguro y eficiente en tamaño y en tiempo de carga. ¿A qué nos referimos con eso? Si se dan cuenta, esto es algo que muchos han prometido a lo largo del tiempo. Yo creo que tal vez uno de los que más conocemos es Java. Crea una vez, ejecuta en cualquier lugar, portabiliza tu código, lo ejecutamos adentro de una virtual machine, que sea seguro. Dentro de WebAssembly hay una gran cantidad de acrónimos. El primer acrónimo es el WAT, WebAssembly Text File. Es la extensión para todos los archivos de WebAssembly, el cual se ve un poco como esto. ¿Qué es lo que hace esta función? Rápidamente, pues principalmente exporta una función externa por la cual se va a imprimir un texto. Pueden ver ahí diferentes imports, desde cuando se pone un print string hasta un buffer y se hace la llamada, se pueden ver aquí en la parte interna, de hacer la exportación de un hello world y hace la llamada de un print string y el valor que le hayamos puesto. Básicamente lo que hace esto es imprimir hello world adentro de un módulo de WebAssembly y disponibilizar esas funcionalidades para que nosotros lo podamos llamar desde afuera de. WASM, WebAssembly Binary File. Ya cuando ya tenemos un WAT, lo compilamos hacia un archivo binario, tenemos un WASM, WebAssembly Binary File o un archivo binario, el cual ya podemos ejecutar, ya es comprensible por nuestro runtime y de cierta forma es más pequeño en tamaño y más eficiente de carga. Estamos hablando de archivos compilados. Representación de la misma, portabilidad, algo de lo cual se jacta mucho y es uno de los principales enfoques al día de hoy, que podamos compilar nuestro código y portabilizarlo a virtualmente cualquier infraestructura a través de nuestro runtime. Este pequeño derramita donde tenemos en la parte superior, entra nuestro código en C, compilado con un target en específico, en este pueden ver el target de WASI, compilado hacia un punto WASM por nuestros developers y después ejecutado en múltiples plataformas a través de runtimes específicos para cada una de ellas. No exclusivamente el browser, no exclusivamente Linux, no exclusivamente Windows ni Mac, casi que cualquier infraestructura donde lo podamos ejecutar. Y vamos a ver un poco al respecto más adelante. Si tienen preguntas, mucho que mejor que las puedan hacer en este momento. Veo que muchos no tienen su ojo puesto, ellos serán los que no van a tener café el día de hoy. Modelo de seguridad. Algo que pretende WASM es que ya que tenemos una pequeña máquina virtual que funcione como un sandbox, que nos pueda abstraer nuestro software, nuestros programas del mundo exterior. Solo vas a poder accesar aquello que yo quiero que acceses. Solo vas a poderte conectar a aquello que yo quiero que acceses. Vas a tener recursos los cuales yo te defina. Por eso podemos ver esta definición o esta pequeña ilustración que guste hacer. Adentro tenemos un módulo inseguro englobado por el runtime de WASM con las distintas capas de seguridad. Aunque él quiera ser malicioso, entrar a un archivo al cual no se supone que entre, abrir una conexión de red. Si yo no se lo especifique al runtime, él no lo va a poder hacer. Lenguajes que al día de hoy son soportados por WebAssembly o pueden ser compilados hacia WebAssembly. C, C++, C Sharp, Go, Java, Kotlin, Python, PHP, Ruby, Rust, Scala, Swift y seguramente si están pensando en algún otro lenguaje ya estén en vías de soportarlo o ya lo soporten. Un poco de la definición de WebAssembly. Ustedes pueden encontrar adentro de la página de WebAssembly la misma y aquí pueden encontrar el soporte para los distintos browsers o incluso runtimes. Al día de hoy Chrome y Firefox son de los dos browsers principales los cuales tienen el mayor soporte. ¿A qué me refiero con esos soportes? Pensemos de que nuestros longs tienen features. Esos features pueden ser el manejo de memoria o el garbage collector, puede ser el manejo de tradings, el acceso a ciertas variables, el llamado a colas, etc. Y aquí podemos ver una definición de los distintos features que son soportados y en qué versiones. Moviéndonos un poco, vamos a ver. Ya vimos el todo, ya vimos una pequeña descripción de qué es WebAssembly. Si tienen una pregunta en cualquier momento pueden levantar la mano e interrumpirme, no hay ningún problema. Ahí es ahora otra vez Everywhere. ¿Por qué en todas partes? Si no se supone que es para la web. Y sí, nació siendo un proyecto principalmente para la web, con los tres browsers principales soportándolo, tanto Chrome como Firefox como Safari. Pero entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si ejecutamos esto fuera de la web? Y vamos a ver un poco a detalle en un momento. Por aquí tengo una pequeña función. Fibonacci, básicamente, escrita en TypeScript. Voy a ver un TypeScript por ahí. Muchas personas les gusta TypeScript. Si pueden ver, típico código, típica función para revolver los números de Fibonacci. Y nos devuelve los mismos la sumatoria de la cadena. No voy a explicar esto. Vamos a ver aquí el módulo .wav, que ya es ese TypeScript compilado a WebAssembly o interpretado, por así decirlo. Vamos a ver aquí el código el cual fue interpretado. Un index.html, que lo único que se encarga es de cargar ese módulo y de dar la interfaz para que él pueda interactuar con el usuario. Y si lo ejecutamos, podemos ver aquí las distintas sucesiones de Fibonacci. Esto está corriendo sobre el browser. Así que si yo, por ejemplo, cambio aquí y en vez de retornar esto, quiero retornar, por ejemplo, un 22, puedo ver aquí que esto ya automáticamente se actualizó. El index.html igual y mi run se actualizó. Si se dan cuenta, todo eso lo hice en TypeScript, pasó al módulo .watt, se ejecutó adentro de un HTML dentro de mi browser. Ni siquiera tuve que ejecutar algo manualmente. ¿A qué me refiero con esto? Podemos compilar WebAssembly dentro del browser si nosotros quisiéramos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Continúo. WASI, WebAssembly System Interface. Ya vimos un poco del ejemplo de cómo se ve eso en la web, pero, como les dije, un par de años después de que salió WebAssembly, pues surge este elemento, System Interface, o una interfaz al sistema. ¿Qué pasa si ya no ejecutamos WebAssembly solamente dentro del browser y lo sacamos de ahí? WASI, pues, perdón, WASI define cómo WebAssembly, o los módulos de WebAssembly interactúan con el sistema host, o el que los hospeda. Componentes y otros módulos, hardware, recursos, etc. Este es un pequeño blog post de Solomon Hikes. ¿Alguien sabe quién es Solomon Hikes? ¿Alguien sabe quién es Solomon Hikes? ¿Perdón? ¿Café para el señor por allá? Claro, fue uno de los creadores del proyecto. Y si ven por aquí lo que dice él es, si WebAssembly y WASI hubiera existido en el 2008, no hubiéramos necesitado crear Docker. Así de importante es mencionar. Esto en respuesta a un post de Linklark, una de las contributors principales en aquel momento, sobre WebAssembly anunciando la salida de WASI. Y espero que nos podamos quitar la duda de por qué tan importante. Modelo de componentes. Si ya se dan cuenta, poder interactuar con esos componentes. Containers o contenedores para los módulos u otros componentes que interactúan solamente a través de estas interfaces, de las interfaces que nosotros establecemos. Para ello, pues se necesita seguir con definiciones, y ya saben que les encantan, a nosotros los ingenieros nos encanta utilizar acrónimos, el WIT, WASM Interface Type, o un tipo de interfaz. Una interfaz es básicamente, o la forma en que la definen es un lenguaje de descripción, un IDL, que provee un formato amigable para nuestros developers para describir imports y exports. ¿Por qué usamos esos imports? Necesitamos tener recursos del exterior. Exports, ¿cuál es el resultado? ¿Qué fue lo que yo hice con esos recursos? Pueden ver un poco de la documentación, si gustan, si tienen los slides. Y esas interfaces, bueno, esas definiciones, pues generó proposals. ¿Qué son estos proposals? La comunidad proponiendo, quisiéramos interfaces para esto. ¿Y qué es lo que podemos manejar al día de hoy? ¿Cuáles son los proposals para poder manejar interfaces al día de hoy? Las siguientes. Interfaces para ello. Entradas y salidas estándar. Relojes. Poder accesar al reloj del sistema. Poder accesar al file system. Recuerden que si venimos de la web, y venimos a un host, queremos accesar a archivos. Random. Al día de hoy, o mejor dicho, para muchos que hayan leído un poco sobre computación, que hayan pasado por las distintas clases de cómo se generan los sistemas, generar un número random es algo sumamente importante y sumamente difícil para las computadoras. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como random en las computadoras. Muchos utilizamos sistemas especializados para poder generar un número de verdad random. Entonces, una interfaz para que estos puedan obtenerlos y no generarlos internamente. Pool de conexiones. Sockets. Command Line Interface. Machine Learning. Crypto. Logging. Conexiones HTTP. Ejecución de comandos SQL. Storage Key Values. PubSub. Messaging. Y Blob Storage. Básicamente, si lo miran aquí, yo creo que cubrimos la mayoría de los casos de uso que tenemos comúnmente con nuestras cargas. Worlds. Otro concepto interesante. Pensemos de que ya tenemos todas esas interfaces, pero ¿qué pasa si las quiero componer? Cuando digo componer, cuando las quiero todas disponibilizarlas para mi servicio. Pues creo un world o un mundo. ¿Qué es ese mundo? Pues es un conjunto de estas interfaces. Pueden ver las interfaces Key Value, Blob Storage, Messaging, SQL, Runtime Config, Distributor Locking, HTTP. Yo puedo crear también mis propias interfaces. ¿Qué es lo que propone este world? Si ven el nombre, es el Package Wasi Cloud Core. ¿Qué significa? Es el mundo de interfaces para Cloud. Podemos agregar, podemos quitar, pero esas, por así decirlo, podrían ser las básicas. Poder manejar valor, poder entrar a un Blob Storage, poder hacer consultas de SQL, y poder servir o recibir tráfico. Los componentes. Aquí tenemos una representación básica de un módulo en WebAssembly. Chiquito, pequeño, en su sandbox. Con una funcionalidad básica. Que expone interfaces y, perdón, que importa funciones y exporta funciones. O que importa funcionalidades y exporta funcionalidades. Se dedica a una función muy específica. Pero yo los puedo componentizar. ¿A qué me refiero con eso? Componerlos de distintos módulos y conectarlos entre sí. Como, por ejemplo, algo como esto. Poder tener un sistema complejo, pues compuesto de múltiples sistemas pequeños. Un sistema, por ejemplo, que se encargue de manejar las conexiones a la base de datos. Un pequeño sistema que se encargue del filtrado de red. Un otro sistema que se encargue, o un pequeño módulo, más que un sistema, un pequeño módulo que se encargue de interactuar con el Blob Storage, etc. Y cada uno de ellos compuestos de cierta forma que actúen en un mismo ecosistema. Como uno solo. Y asimismo, tenemos un sistema complementizado por muchos otros. Y esos mismos los podemos componentizar. Así como componemos hoy sistemas utilizando microservicios. O utilizando contenedores. Solo que con un footprint mucho más pequeño. ¿A qué me refiero con ese footprint? Un módulo WebAssembly no necesita un kernel. No necesita librerías. Más allá de lo que podríamos necesitar hoy en día con los contenedores. Hay empresas ya dedicadas a la creación del mismo. Incluso hay organizaciones las cuales se encargan de mantener estos proyectos. Una de ellas es el Bytecode Alliance y su runtime principal, Wasm Time. Con ellos ustedes pueden ejecutar estos módulos escritos en WebAssembly. Wasmer. También una de las empresas y tiene su propio runtime para el mismo. Wasm Edge Runtime. Uno de los populares para ejecutar cargas de WebAssembly sobre Kubernetes. Podemos ejecutar este mismo sobre la web. Aquí no lo voy a ejecutar porque tengo algunos problemas de compatibilidad. Pero si se dan cuenta, esto es básicamente un prompt. Escritos para poderse ejecutar sobre la web. Cuando digo un prompt, es básicamente una terminal. Y al final de todo esto, pues ya vimos un poco de la historia, vimos un poco de definiciones, y esta es una definición un poco más actualizada. WebAssembly es una colección de estándares para ejecutar código a una velocidad casi nativa, de una forma portable y segura, dentro y fuera de la web. Si les preguntan qué es WebAssembly, les pueden dar esta descripción. Porque al día de hoy se puede hacer eso. Hay algunas cosas que no estamos aún ahí, principalmente en la parte de performance. Me he dado cuenta que hay algunas demos o hay algunos casos de uso muy específicos que aún no se logra llegar a algo más allá de nativo. Pero se está trabajando constantemente en el proyecto. Es un proyecto, como muchos lo sabrán, soportado por ciencia. Bueno, y ahora viene la parte interesante, All at Once. Y para eso, como la última parte de la charla, pues así les pido que se pongan sus ojos, porque vamos a necesitar de toda la ayuda. ¿Se recuerdan de la película? ¿Alguien vio la película de Everything, Everywhere, All at Once? ¿Se recuerdan qué pasaba cuando se ponían el ojo? ¿Perdón? En los dedos del chico, exacto. Otro café para el señor por ahí. Vale. Y ahora sí, vamos a ir un poco más rápido y hasta la parte de las demos. Aquí tenemos The Game of Life. ¿Alguien sabe cuál es el juego de Game of Life? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Por ahí tenemos stickers. Si me puedes ayudar con los stickers para pasar a las personas. Hay una bolsa de stickers. Metan la mano, sacan lo que puedan. Por favor, no más de cinco stickers. Entonces, aquí tenemos un pequeño módulo que describe la funcionalidad de Game of Life. Básicamente, Game of Life es un juego escrito, no me recuerdo ahorita el nombre, si alguien me ayuda con el nombre del ingeniero que lo escribí yo, principalmente para retratar la vida. En esto se juega en un juego sin jugadores, valga la redundancia, se juega solo en un tablero de celdas, en donde cada celda está viva o muerta dependiendo de sus vecinos, o del valor de sus vecinos. Aquí está escrita la lógica para cada una de las celdas, dependiendo del valor de sus vecinos, si está vivo o muerto, pues esta celda está viva o muerta. De esa forma se decide con un conjunto de validaciones. No voy a entrar en mucho detalle. Módulo.wav, la compilación del módulo, un poco de HTML y CSS para que se mire bonito, y aquí lo ponemos en ejecución. Si pueden ver, yo creo una celda o un conjunto de celdas y las celdas se colorean dependiendo del valor de sus alrededores o de las celdas a su alrededor. Hay configuraciones estables, que es una configuración que nunca termina, que siempre se queda ejecutándose de forma estable. Aquí por la velocidad a la que ejecuta, pues podemos ver de que se esparce por todo el tablero. Eventualmente, pues, puede llegar a un estado estable o puede llegar a limpiarse totalmente. Es un juego impredecible. De eso vamos avanzando. ¿Alguien usaba SQLite? ¿SQLite? ¿Sabían que SQLite es escrito en C? ¿Sabían que C es compatible y compilable a WebAssembly? ¿Sabían que WebAssembly se puede ejecutar en la web? ¿Sabían que gracias a eso podemos ejecutar bases de datos y consultas sobre la web? Eso está ocurriendo en el browser. Y todo, si lo miran, son iframes, básicamente. Siguiente demo. ¿Alguien ha usado Blazor? ¿Blazor por ahí? ¿Blazor por allá? ¿Les gusta Microsoft? ¿Sí? Ok. Qué bueno que nos le hicieron que sí. Pues, en efecto, Blazor es un framework para poder llevarnos nuestro código que escribimos en C-Shark o para .NET para la web. Poder escribir nuestro frontend utilizando esos lenguajes que tanto le gusta como C-Shark. Y aquí podemos ver una pequeña representación de un Hello World escrito puramente en C-Shark compilado para poder ser ejecutado sobre la web. No solamente tenemos eso. Al día de hoy, pues, hay mucho código escrito para manejar gráficos, por ejemplo. O SVGs. Y yo lo puedo reutilizar para crear mis propios elementos. Otra vez, esto está escrito en C, perdón, en C-Shark y fue compilado para la web. ¿Alguien usó Flutter? ¿Flutters? Por ahí tenemos a alguien con Flutter, tenemos a alguien con Flutter. Perfecto, eso es uno de los míos. Flutter, pues, para los que no lo sepan, pues, es un framework, se podría decir, creado por el equipo de Google para el lenguaje de Dart, el cual nos permite escribir nuestras aplicaciones, principalmente UI cross-platform. ¿Sí? Aquí, pues, tenemos una demo de Material 3 utilizando WebAssembly y Flutter. Y se dan cuenta, es totalmente interactiva y cargada dentro de la demo. Podría por aquí cambiar el color, ese color no me gusta, y jugar con el mismo. Machine Learning. ¿A quién le gusta Machine Learning? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ninguno? Vale. Pues, el día de hoy, si se pueden imaginar, puedo utilizar WebAssembly para correr esos modelos a un nivel o una velocidad casi similar a lo que sería, pues, correrlo de forma nativa. TensorFlow.js o la implementación para JavaScript y TensorFlow utiliza un backend de WebAssembly. ¿Sí? Que podríamos utilizar para ejecutar nuestras cargas. Perdón, para ejecutar nuestros modelos. Les voy a mostrar una pequeña demo, sencilla. Espero que se mire bien. Entonces, si ven aquí, estoy utilizando WebGL, los FPS están aproximadamente a 11 FPS y voy a cambiar al backend de WebAssembly. Si pueden ver, los FPS casi se duplicaron y pues sigue reconociendo mi cara. Anotizando dos puntos. Y si quiero, lo puedo ejecutar con CPU, pero baja mucho el performance. Lo voy a quitar de aquí. Lama 2 en el browser con WebAssembly. Run inference, esta versión de Lama 2 o Tiny Lamas, pues lo único que hace es ejecutar o crear historias. No recibe prompts, sino que él simplemente me da una historia que genera automáticamente. Once upon a time, there were a small girl, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo puedo correr o crear tantas historias como yo quisiera y estas se crean totalmente en el front. Esta es una demo del equipo de VMware. Esto no. Siguiente demo. Gaming. Gamers. ¿Ninguno? Para registro de la grabación no hay ningún gamer acá. Pero bueno, también podemos jugar juegos de arcade. Los típicos juegos de arcade que nos gustan tanto. Juegar el 3 en línea, por ejemplo. Si no queremos arcade, pues podemos jugar otro tipo de juegos como Asteroids. ¿Quién se recuerda a Asteroids? Soy malo en Asteroids, por cierto. Soy malo, les dije. Pero, ¿qué pasa si no quiero escribir ese tipo de juegos y quiero algo más complejo? Unity, al día de hoy, pues podemos compilar nuestros juegos creados con Unity para WebAssembly y correrlo sobre la web. Esa es una pequeña demo de Angry Bots. No es un video, estoy yo jugando literalmente sobre esto. Vamos a pasar a la siguiente. Photoshop. ¿Alguien escuchó de Photoshop Web? ¿Han escuchado Photoshop Web? Al día de hoy, Photoshop, para poder ejecutar muchas de sus funcionalidades que ya estaban escritas en C, pues utiliza WebAssembly. Al día de hoy, pues también ya tenemos inferencia dentro de Photoshop, entonces esos modelos pueden correr dentro de nuestro browser a través de WebAssembly. Este es un tuit de Andy Osmani haciendo público Photoshop para la web y dando gracias a WebAssembly, gracias a que sin ellos esto no hubiera sido posible. Aquí tenemos una pequeña función escrita con Rust y WebAssembly cargada sobre AWS Amplify y esta pues principalmente calcula un hash basado en un texto. Si utilizamos, por ejemplo, Cubeday y automáticamente pueden ver que me genera el hash. Esto es una aplicación, el cálculo del hash se hace a través de WebAssembly y está hosteado dentro de AWS Amplify. ¿Qué no? ¿No me gusta eso? Pues también podemos usar los servers que es para lo que muchos están integrados al día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a recargar un poco. Al día de hoy, ¿alguien sabe qué es Nginx o ha utilizado Nginx? Sí, ahora sí son más. Perfecto. Pues WebAssembly ya está disponible para Nginx. Nosotros podemos disponibilizar, cargar y ejecutar programas específicos de WebAssembly adentro de Nginx. Y si no me creerían, pues aquí podemos ver un poco de la descripción adentro de los blogs oficiales de Nginx. Le recomiendo que le echen un ojo. Siguiente, Serverless. Bueno, Solomon Hikes, otra vez volviendo como él, con él, perdón, y es, basado en el tweet que vimos hace un momento, pues hubo mucho revuelo. Dijeron, ah, es el fin de Docker, ya está Solomon Hikes lo está diciendo, WebAssembly, etcétera, etcétera, y él tuvo que responder a esto. Así que, ¿WebAssembly va a reemplazar Docker? No, pero imagínense un futuro donde Docker ejecute Linux Containers, Windows Containers y Wasm Containers side by side. Un futuro en donde Docker pueda hacerse con todos estos tipos de cargas. Conforme al tiempo, WebAssembly podría convertirse en uno de los más, uno de los tipos de contenedores más famosos. Y Docker los va a amar a todos por igual. Eso fue 2019 también. Imagínense un mundo. Ahora yo les digo, imagínense un mundo en donde esto ya es realidad. Docker run, menos menos RM para que no quede nada volando ahí. Establecemos el runtime como el siguiente, IO Container de Wasm Edge versión 1, disponible al día de hoy. Platform, es importante, WASI, WASM, y ejecutamos nuestro código. Y en teoría esto debería ser totalmente ejecutable y lo que hace es un header Wasm Edge. Simple, sencillo. Kubernetes, Crosslet. ¿Alguien ha escuchado de Crosslet? ¿No? Bueno, hoy van a escuchar de Crosslet. Crosslet es básicamente una implementación, básicamente un runtime, para poder ejecutar nuestras cargas de WebAssembly adentro de Kubernetes y que puedan interactuar y las podamos manejar así como manejamos los contenedores al día de hoy. Tiene algunas especificaciones, algunos detallitos, pero al día de hoy podemos correr nuestras cargas, nuestros programas, nuestros módulos de WebAssembly adentro de Kubernetes. Y lo que hablamos el día, o todo lo que se habló el día de hoy, inferencia, AI, ML, pues podría aplicar para el mismo. Y bueno, también tenemos funciones. Welcome to Wasm Edge. Vamos a seleccionar una imagen, select an image, espero tener una imagen por aquí, desktop, por ejemplo, esta de nuestros amigos de Kong. Ejecuto Lambda, envío la imagen, recibo la imagen en blanco y negro. ¿Qué no? No quiero eso. Bueno, quiero una foto. Vamos a ver si lo puedo hacer más fácil desde aquí. Vamos a ver. Este hace inferencia, me intenta detectar qué es lo que hay. Vamos a ver si puedo detectar esto. Creo que no se va a alcanzar a ver por el tamaño de la imagen. Pero lo que hace es básicamente hacer una clasificación, corre un modelo de inferencia para hacer un Warplane. O un, me imagino que ha de ser por el auto de Batman que está en el background. Pero podemos hacer inferencia a través de WebAssembly. Esto lo que hace es que ejecuta en Lambda, le manda la imagen, ejecuta en Lambda y recibe la respuesta de que es un Warplane. Siguiente, IoT, Improve Performance and Stability o Internet de las cosas, esas cosas, eso que tanto nos gusta. Por cierto, por ahí tenía una demo, la hacemos que no la subí. Prime Video, ¿alguien usa Prime? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gustó el final de la última temporada de The Voice? ¿No? Vale. Prime o Amazon tenía un problema, ¿sí? Principalmente con sus aplicaciones, ellos tienen que soportar múltiples dispositivos. televisiones, computadoras, adaptadores para que podamos ver Prime adentro de nuestra televisión que no es Smart, etc. Y esta era la arquitectura o el diseño de su aplicación hace algunos añitos o la forma Legacy. Si se pueden dar cuenta en la parte superior, pues tienen el Stuff We Download, las cosas que nosotros descargamos principalmente. La aplicación de Prime Video, los módulos para el manejo de escenas, las animaciones y un módulo de renderización. Y las cosas que están en el dispositivo, pues es principalmente una máquina virtual que le ayuda a ejecutar JavaScript. Y podemos ver en qué está escrito cada una de ellas dos. Prime, según lo que especifican, ellos escribían JavaScript, imagino que algo como React Native para crear sus aplicaciones y pues abajo está el runtime escrito en C. ¿Cuál es el problema que tenían? Pues tenían que escribir todo ese código, compilarlo para distintas arquitecturas, distintos tipos de dispositivos, etc. Lo reorganizaron una vez disponible WebAssembly y esta es la forma que lo tienen al día de hoy. Si pueden ver, esta es la forma en que Prime Video actualiza su aplicación en más de ocho mil tipos de dispositivos y cambió un poco la infraestructura. Si pueden ver, ahora en el lado del dispositivo ya no solamente tenemos un runtime o una máquina virtual para JavaScript, también tenemos un runtime para WebAssembly y en la parte de nuestra aplicación tenemos el manejo de escenas, la animación y el engine de renderizado escrito en Rust. Un lenguaje más amigable para crear ese tipo de cosas con mejor manejo de memoria de lo que podría ser JavaScript y dicen mucho que a los developers les encanta Rust más que JavaScript, no sé si a ustedes. Y la parte de cara al cliente, por así decirlo, la interfaz gráfica, escrito con JavaScript. De esa misma forma. ¿Qué fue lo que hicieron? Partieron el problema, se dedicaron a utilizar un lenguaje óptimo para lo que estaban buscando como crear esas tareas que son altamente demandantes para el dispositivo y las disponibilizaron de esa forma. Cosas que al día de hoy podríamos hacer con nuestros dispositivos. Aquí les muestro un compilation chain, una cadena de compilación típica para WebAssembly en donde pues tenemos nuestro código fuente escrito en Go o en AssemblyScript si no estoy mal, en SIG, en Rust o en cualquier otro lenguaje que sea compilado. Esto se pasa por un toolchain de WebAssembly para crear bytecode. Básicamente lo que habíamos hablado, el código precompilado de WebAssembly, el runtime del lenguaje y abajo utilizan otra herramienta llamada Wasm2C que es lo que hace esta. Bueno, tenemos un método intermedio por así decirlo para podernos entender. Creamos nuestro código, nuestra librería que puede ser la que les mostré hace un momento que es las reglas para poder crear o para poder mostrar el juego de la vida. Lo compilamos a un bytecode a través de WebAssembly y después lo disponibilizamos hacia C a través de Wasm2C que es lo que hace es básicamente transpilar ese código o ese bytecode y poderlo ejecutar adentro de C. Esto ya es entendible por la plataforma o por las herramientas nativas para lo que estemos utilizando si estamos utilizando Tinsy, si estamos utilizando ESP, si estamos utilizando Atmel, etc. Y lo compilamos, creamos un binario nativo y lo cargamos hacia nuestro dispositivo IoT de la forma que nosotros más nos guste. No sé si tengo todavía tiempo para una demo sencilla. ¿Les parece una demo sencilla? ¿Sí? ¿Con código? Vale. Les voy a mostrar aquí tengo una función bastante sencilla que lo que hace es lo siguiente. Incluye standard IO y hace una impresión de soy un módulo en C. Esto lo estoy ejecutando dentro de DevContainers para facilitarme la vida con todas las librerías. Lo compilo de la siguiente forma. Si esto quiere ejecutarse. Ya tengo una variable precargada con todas las configuraciones adentro de $CC. Le paso la ruta de la fuente de mi código y hacia dónde quiero que lo que sí, cuál sea el output. Lo compilo. Hago ignore de todos los warnings que salen ahí y voy hacia mi browser. Perdón, hacia mi terminal y ejecuto soy un módulo escrito en C. Pero ¿qué tiene eso de divertido? Así que le tengo el bloque de verdad para esta demo que es el siguiente. ¿Alguien ha visto este bloque de código? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien ha visto este bloque de código o sabe que hace ese bloque de código? Nadie. ¿Nadie lo ha visto? Creo que por ahí alguien tiene una idea de qué es este bloque de código. Se recuerdan que en la película hablen mucho de los bagels, ¿verdad? Les gustan mucho los bagels. Así que tengo una función llamada bagel que vamos a descomentar. La función llamada bagel lo único que hace es llamar a la función donut porque un bagel y una dona pues no es muy distinto, solo que una es dulce y la otra no. Lo vamos a volver a compilar. ¿Sí? Todos los warnings, esperemos que haya funcionado. Y del lado de mi demo pues lo que haré es lo siguiente. Voy a utilizar Wasmer desde mi librería, desde mi código de C hacia la carpeta target. Voy a volver a ejecutar main.wasm. Última oportunidad para que me digan que igual es el output. ¿Perdón? Una dona en 3D. Compilada con WebAssembly, ejecutada dentro de Wasmer. Espero que les haya gustado. Esto fue WebAssembly en todas y en todas partes y al mismo tiempo. Un gusto. Gracias. Gracias.